Bueno, lo primero que yo hago es utilizar una crema hidratante que es esta que ven aquí, la estoy utilizando porque tiene el factor de protección solar ayuda a prevenir las manchas y las arrugas Puedes utilizar la crema preferida, esta es una hidrat para todo tipo de cosas Algo que me está funcionando bastante es utilizar esta crema y utilizar el factor de protección solar, o sea, el protector Como pueden ver aquí, entonces yo lo que hago, pues mezclarlo porque yo siento que me ha funcionado mucho Entonces yo lo que hago ahí, pues vamos a ponerlo Lo que hago acá es que mezclo Mezclo esta crema y ya empecé a aplicar Lo que hago es que también tiene que mezclar Lo que hago es que me docko Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.